El folio 897, solicitamos de favor, haga uso del micrófono, Moisés, adelante. Buenos días, buen día. Amigo Presidente, estimadas amigos y amigas, muy queridas amigas de este honorable Cabildo, la saludo con mucho aprecio, lo saludo con mucho aprecio a todos ustedes y al público en general. La verdad, vengo en representación este día de un grupo de vecinos del fraccionamiento Acueducto 3. Siempre el que se apunta sin querer participar en este tipo de encuentros ciudadanos, en lo personal, siempre me ha gustado, pero no tanto venir al frente de este planteamiento. Yo quería que vinieran otras personas, pero por alguna razón tuvo una complicación y me toca a mí exponerles nuestro planteamiento. Es algo sencillo, es el tema de parques y jardines. Por ahí tenemos nosotros en muy mal estado, Presidente, los tableros de la cancha de básquetbol. Ahí nuestros jóvenes, nuestros hijos, la verdad, acostumbran a practicar el deporte, cosa que es muy sana, pero hemos observado los padres de familia que en últimos días van a buscar las canchas alternas en los demás fraccionamientos. Y a veces sin querer esto genera ciertas rivalidades entre otros jóvenes por los espacios, por el territorio. Y bueno, qué mejor que facilitarles los espacios propios que tienen ahí en el fraccionamiento. Son dos parques los que tenemos ahí, uno grande. En lo general, quiero decirles y reconocerles al área que está en buenas condiciones. Nada más faltaría ahí una manita de gato, como decimos nosotros, a la cancha de básquetbol. Y en el otro parquecito que es más pequeño, si me permite una ampliación aquí de la petición, faltarían algunas lámparas de alumbrado público interiores, porque está muy oscuro y a veces ahí a nuestros jóvenes se les hace fácil para usarlo para otros fines. Nada que ver con la práctica y la convivencia familiar. Entonces nosotros le agradeceríamos mucho a usted y a este honorable Cabildo que nos ayudaran a gestionar esos recursos para que se arreglen la cancha y se pinte quizás y a lo mejor algunas dos, tres lámparas ahí que fraesco mucho. Gracias a todos. Muchas gracias, Moisés. Gracias a ustedes, tu petición será turnada al Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, así como a la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos y la Comisión de Juventud y Deporte que encabeza Tomás Amador, le darán seguimiento a su propuesta. Muchas gracias. Con permiso. Gracias a usted. Gracias a usted.